Perdona que te llame Pero ya tengo días que no he sabido de ti Tus amigas me dijeron que a la escuela ya no he sido y que ya no piensas ir A tu casa te he llamado pero tú nunca contestas y ya no sé qué pensar Es que estoy desesperado, pienso que algo está pasando y no me puedo enterar Es que estoy desesperado, pienso que algo está pasando y no me puedo enterar Dime mi amor, exigía, tus padres se han enterado que tú vas a ser mamá Mándamelo decir porque quiero estar contigo y no tengas más temor Y yo por mi parte estoy decidido a hablar con ellos y logremos su perdón Y así vivir felices con el hijo que hace tarde siempre muy juntos los tres A tu casa te he llamado pero tú nunca contestas y ya no sé qué pensar Es que estoy desesperado, pienso que algo está pasando y no me puedo enterar Es que estoy desesperado, pienso que algo está pasando y no me puedo enterar Dime mi amor, dime mi amor, si ya tus padres se han enterado que tú vas a ser mamá Mándamelo decir porque quiero estar contigo y no tengas más temor Y yo por mi parte decidido a hablar con ellos y logremos su perdón Y así vivir felices con el hijo que hace tarde siempre muy juntos los tres Siempre muy juntos los tres Siempre muy juntos los tres Y así vivir felices con el hijo que hace tarde siempre muy juntos los tres Y así vivir felices con el hijo que hace tarde siempre muy juntos el hijo que hace tarde siempre